¿Qué es la idea de la hispanidad? Probablemente de una manera más positiva y más constructiva en lo práctico. Quiero decir que la idea de hispanidad lleva rondando ya largamente un siglo, sin que hayamos sido capaces de darle un contenido que sea útil, es decir, la idea de comunidad cultural, pues todos sabemos en qué consiste aproximadamente, que es muy bonita, las fiestas comunes que celebrábamos, etcétera, etcétera, pero no hemos sido capaces de articular eso en algo que sea concreto, positivo, útil, para los 500 millones de hispanohablantes, que son muchos en realidad, ¿no? O sea, solo al peso ya, digamos, hay que hacer una lectura diferente de la hispanidad. No es que la vieja, pues la de maestro, etcétera, nos sirva, no que haya que... Pero necesita ser mejorada y superada y que nos planteemos, digamos, que en esa idea hay semillas que son útiles para el futuro. Tienen todas las dificultades para proyectar una buena imagen hacia el exterior toda vez que ellos no tienen una buena imagen de sí mismos. Y de eso queríamos tratar de tratar, es decir, a qué se debe o cuáles son las razones por las cuales esa hispanidad que tenemos que intentar repensar tiene tan baja autoestima, tan pobre opinión de sí misma, y hasta qué punto eso traba, y traba mucho, toda vez que es una cantidad gigantesca de gente, quiero decir que de las grandes comunidades culturales del mundo, esta es una, y probablemente es la que está más trabada por dificultades que tienen relación con su propio modo de verse a sí mismas, su bajo nivel de autoestima, su poco orgullo de su propia cultura, etcétera, etcétera. Bueno, esto es la circun... Hay que entender que hay... Esto es difícil de explicar en pocas palabras, ¿no? Pero, digamos, yendo muy rápido, un proceso de disolución política, es decir, cuando un territorio que ha estado políticamente unido se fragmenta, suele de una manera inmediata incurrir, digamos, en procesos de feudalización, que son enormemente conflictivos, los poderes políticos tardan mucho en reforzarse y en consolidarse, y, evidentemente, hay una pérdida en cuanto a nivel económico, en cuanto a capacidad de influencia, etcétera, etcétera. No es lo mismo una masa política de 20 millones de kilómetros cuadrados por muchos defectos que tenga o por muy bien que le vaya, pero no es lo mismo en absoluto que un montón de pequeños poderes distintos. Su peso político cambia completamente. De todo esto se derivan problemas que tienen que ver con el empobrecimiento, la conflictividad política, etcétera, etcétera. Y si a esto sumamos, digamos, que es a partir del siglo XVIII con la ilustración, el mundo hispano absorbe una visión de sí misma que es la puramente francesa, según la cual, digamos, la cultura española, que es la de los dos hemisferios en ese momento, es una cultura atrasada, pobre, que es incapaz de absorber, digamos, el pensamiento científico o el pensamiento moderno, etcétera, etcétera, pues se entiende que de esa conjunción de factores, si hay más, ese mundo gigantesco tenga una opinión, digamos, pobre de sí misma. Lo que ocurre es que cuando se tienen problemas de autoestima, suele suceder un fenómeno que es la profecía autocumplida. O sea, ¿sabes? Voy al examen y qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal me va a salir, qué mal me va a salir y al final te sale mal. Pues algún problema de ese tipo, digamos, resumiéndolo de una manera muy esquemática y muy simple, tenemos, por muchísimas razones. En unos casos porque ese fenómeno de deformación se ha convertido en un gigantesco mecanismo de autoexculpación, para muchos, dentro y fuera del mundo hispano. Es decir, fuera del mundo hispano, entre aquellas naciones que fueron enemigas, digamos, del gran imperio español, etcétera, etcétera, pues es razonable que construyesen un argumentario de razones para defenderse de ese imperio. Eso no es una maldad, eso es un sentido común y nada más, ¿entiendes? Si te enfrentas a un poder muy grande y te niegas en absoluto a que te absorba o a que sea más poderoso que tú, es evidente que te vas a construir un argumento de razones. No vas a enfrentarte a él diciendo que es alto, guapo y maravilloso y le sienta el traje estupendamente, eso es lógico. Pero es que luego, digamos, cuando se produce el proceso de fragmentación política y las cosas no van bien, porque era lógico que no fueran bien, es que también es completamente lógico que no fueran bien, ese argumentario de la leyenda negra sirve para justificar, digamos, por qué las cosas no han ido bien. Y ese por qué es tan simple como que la fragmentación política suele llevar a parejado empobrecimiento. Y esto era algo que se podía predecir, o sea, era algo que se podía saber. A ver, eso no quiere decir que las independencias fuesen un error y que era imposible mantener en pie aquel imperio por más tiempo. No había ya capacidad de esfuerzo que era necesario tener para mantenerlo unido. Lo anómalo, o sea, lo extraordinario es que durara 300 años. Eso es lo que hay que ponerse a estudiar. Lo normal es que no dure, que no dure ni 50. Entonces, es evidente que aquello se iba a producir. Y en vez, digamos, de hacer un análisis sereno de qué es lo que ha pasado y por qué ha ocurrido y cómo podemos llevar esto de la mejor forma posible, toda vez que es imposible mantener, digamos, una unidad política tan gigantesca, los pueblos que hablan español se enzarzaron en una política de ajuste de cuentas perpetuo, del último ejemplo lo tenemos muy cerca, ¿no?, que es principalmente autodestructiva. Pues lo que acabo de decir, o sea, principalmente ese punto de vista es autodestructivo, pero no es destructivo para España, es destructivo para México. Es decir, ha provocado en México mismo una oleada, digamos, de polémicas y de enfrentamientos que es absolutamente innecesaria. México no necesita eso. Todo el pasado de México es pasado de México. Y lo que México tiene ahora mismo son problemas en el presente. Y en absoluto es creativo ni provechoso para nadie el enzarzarse de esa forma, no con la historia de España, no, con la historia de México, que ese es el desenfoque estructural, digamos, que resulta completamente irracional, pero no porque sea irracional ha dejado de practicarse. Es decir, estaba hace un siglo y sigue estándolo, ¿no? No, afortunadamente la potencia demográfica del mundo hispano sigue intacta. O sea que, digamos, de las grandes unidades culturales del mundo probablemente sea la que se reproduce a más velocidad y con más alegría. Y eso es muy evidente, ¿no? Aparte de eso, digamos, hay ciertas cosas que, pues no, son casi milagros. Una es que la lengua no se fragmenta de ninguna manera, demuestra síntomas de desfallecimiento por ninguno de los francos. Es decir, el castellano se mantiene con una firmeza estructural absolutamente a prueba de bomba. Sigue teniendo los rasgos culturales que tenía ya de antiguo, es decir, es una cultura mestiza, es una cultura propensa, digamos, a la aglomeración, es una cultura poco esencialista, que admite, digamos, gran cantidad de variedades, todas ellas conviviendo juntas y, digamos, fertilizándose también mutuamente. Realmente, en absoluto, es una cultura que esté en decadencia ni en español muestra síntomas de retroceso para nada. El asunto es que con eso, que es como tener un gran capital, pues lo tenemos invertido pero no le sacamos rédito. A ver si atinamos a hacer algo productivo con eso. Gracias. 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 Gracias.